El primer encuentro regional de cocina tradicional, en medio de recetas populares y exóticos ingredientes, fue el escenario para que la gobernadora Dilian Francisca Toro exaltara la labor de la cocinera Maura Caldas por su aporte al departamento. Es súper importante nosotros hoy decirle a Maura que ella es un ejemplo para nosotros, que es la exponente del sabor afro del pacífico. Creo que quien no conozca a Maura Caldas, pues no conoce el sabor del pacífico. Para esta Vallecaucana por adopción, lo más importante de este reconocimiento es que los jóvenes aprendan y divulguen este patrimonio. La gobernadora ya me había hecho uno y ahora este es el segundo. No, estoy muy contenta, sinceramente. Ahora sí veo que si uno trabaja con responsabilidad y con amor, los frutos se cosechan. Es que el encuentro que tuvo como sede a Palmira por sus buenos indicadores en gestión cultural en el Valle del Cauca, busca reconocer, preservar y salvaguardar la cocina Vallecaucana. Nunca se había hecho como algo para poder exaltar ese patrimonio que tenemos, que es el de la cocina. Creo que es un reconocimiento de la gobernación, de la Secretaría de Cultura, por ese esfuerzo que hacemos en el tema de cultura. La primera versión del encuentro regional de cocinas Mi Valle Sabe hace parte de la línea de trabajo de la gobernadora Dilian Francisca Toro para el rescate de las cocinas tradicionales, una tarea que se inició con la publicación de los sabores de María y el fogón Vallecaucano.